Hola, soy Liliana. El día de hoy te voy a mostrar cómo utilizar tus tratamientos NoVeige. Vas a necesitar agua, algodón, cepillo facial o esponja cognac si tienes mucho mejor. Y por supuesto tu tratamiento NoVeige. Te recomiendo también por supuesto la aplicación que está fabulosa. Si tú quieres saber qué tratamiento es el correcto para ti, te recomiendo bajar la aplicación Skin Expert. Es una aplicación que te hace un diagnóstico de tu piel en el momento. Vas contestando la encuesta y al final te toma una foto donde te hace un escáner facial y determina tu edad piel que es lo correcto que debemos considerar a la hora de escoger un tratamiento. Entonces te la recomiendo para poder tener esta aplicación Skin Expert pues tienes que ser socia y si no pues conseguir una socia que te haga esto, este diagnóstico de la piel, este escaneo facial. Y bueno, en mi caso ya a mí la aplicación me dice que yo necesito usar un tratamiento que se llama Ultimate Lift de la línea NoVeige de Oriflame. Otra cosa que te recomiendo tener a la mano va a ser una espátula pequeña y pues vamos a empezar. En primer lugar, bueno, el primer paso que tú debes de utilizar es tu limpiadora que consta de dos productos para limpiar. Limpiador y tónico, ¿ok? El limpiador lo vas a aplicar, en este caso es una línea que trae leche limpiadora, la vas a aplicar en esta forma, en movimientos circulares y ascendentes hacia la línea del cabello. ¿Ok? Entonces al hacer esto, y vas a rodear también, puedes rodear los párpados, las ojeras, ¿sí? En la frente, muy bien. Entonces ya habiendo hecho este masaje, es importante el masaje, hacerlo en la forma correcta, ayuda también a que tú tengas una mejor firmeza de tu piel, evitar la flacidez. Entonces, es muy importante no jalar la piel, esto no, es deslizar los dedos. Si sientes que de pronto como que se absorbe, te puedes poner un poco de agua en las manos o rociarte agua directamente al rostro y seguir masajeando. Esto, no debemos dejar que se absorba, inmediatamente se retira, lo puedes retirar con agua, directamente en el chorro de agua o lo puedes retirar con algodones húmedos, ¿ok? Ambas formas son correctas, pero también algo importante si lo vas a retirar con algodón es que los movimientos vuelvan a ser en la forma correcta, ¿ok? Vamos a ayudar a corregir la piel floja o evitar que se nos ponga la piel floja si utilizamos esta manera de masajear, ¿ok? ¿Listo? Listo. Ahora, otro algodón, previamente ya lo humedecí también, le voy a aplicar, ¿por qué lo humedezco? Porque quiero que se quede en la superficie el tónico que es lo que me está haciendo el limpiador, el primer paso en la leche me está retirando las células muertas, la suciedad, ¿sí? Y el tónico hace los últimos arrastres de la limpieza pero además te ayuda a hacer el poro, a contraer el poro, a hacerlo y limpiarlo, ¿ok? Esto es muy importante. Si yo, mi problema, por ejemplo, es que tengo los poros muy abiertos no te debes de brincar el tónico, ¿ok? El tónico ya no se aplica en la zona de párpados y muy importante que todos tus tratamientos los utilices desde la zona del escote, ¿ok? Muy bien, listo. Bueno, ya hicimos la limpieza. El segundo paso, sí, ese fue el primero, el segundo paso es el tratamiento para los ojos. Y en el caso de NoVeige, pues, digo, perdón, de Ultimate Leaf trae esta crema que yo la utilizo en los dedos anulares. Mira, se pone rebelde, no quiere salir. Ok, ya salió. ¿Y qué hago? La distribuyo y si tengo bolsitas, voy a hacer este movimiento para ayudar a sacar el líquido que tengo en las ojeras. Otro poquito y lo aplico en los huesos. Esto es muy importante entender que la crema de los ojos no va aquí. La crema de ojos va en las zonas de pliegue y huesos porque es ahí donde la piel se vuelve flácida, donde la piel pierde grosor también y se forman las líneas, ¿no? Entonces, este es el movimiento, prácticamente es abajito de las cejas y en el pliegue. Y aunque tú me ves que estoy haciendo esto, yo no estoy jalando, yo no estoy, esto no, ¿ok? Es importante no jalar la piel. El tratamiento va a ser maravillas si haces los masajes de la manera adecuada. Ahora, el siguiente paso es el número tres, es el suero. El suero es el que le da la potencia al tratamiento. Si tú te brincas el suero, le estás quitando el 50% del resultado del tratamiento. ¿Por qué? Porque el suero penetra hasta la segunda capa de la piel, se absorbe muy rápido, no es un producto que vayas a utilizar para masajearte mucho, es simplemente se pones, dejas que se absorba. Y ese es el que va a ser la mayor, el trabajo más fuerte, digamos que el caballo de batalla del tratamiento es el suero. Entonces, es muy importante. Ahora, dentro de tus tratamientos de Novage viene un instructivo que te explica precisamente esto que yo te estoy explicando acerca de los masajes y los pasos, uno, dos, tres y cuatro, y las cantidades. Y aunque aquí no especifica que se utiliza para la cantidad pequeña o para la cantidad grande, en los cursos pues sí nos explican, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en la cantidad pequeña es para el suero y crema de ojos. Pero si yo me aplico todo el disparo del atomizador, me va a salir la cantidad. Pero yo prefiero, porque luego termino poniéndome más en un lado que en otro, ponerme una gota por área. Entonces, me pongo una gota en la mejilla, ¿sí? La mejilla abarca desde aquí, ya está el pómulo, y desde el costado de los labios, ¿ok? Todo eso es mi mejilla y que ya se absorbió, ¿ok? La otra, el otro lado, la otra gota. Muy importante ya con el suero no tocar la zona muy cercana a los ojos. Puedo utilizarlo aquí, en las zonas de los huesos, aquí alrededor, eso sí. Allí sí puedo usar el suero, ¿ok? Sí, aquí. Pero ya no me acerco a los ojos, ¿ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el suero es un tratamiento potente y la piel de los ojos es demasiado delgada, no está hecho para esa zona de la cara. Y en la frente hay que abarcar el entrecejo y luego jalarlo así a los lados, mi gotita. Y mi última gota va a ser para la zona del cuello y la papada, porque este suero en particular, lo que respecta a Ultimate Lift, es un efecto lifting que ayuda a volver a acomodar la piel en su lugar. Y esta maravilla lo puedes conseguir en tan solo doce semanas de uso continuo, día y noche. Doce semanas son tres meses, lo que equivaldría a dos cajitas, dos tratamientos usados día y noche. Muy importante este masaje, ahorita lo vamos a practicar más, pero el suero hay que aplicarlo, ¿sí? En esta parte que se nos pone aguadita, ¿sí? Aquí. Muy importante, ¿ok? Bueno, listo. Listo con mi suero, ahora sigue mi crema, mi crema hidratante para el día. Y claro, viene la de noche en el tratamiento, vienen las dos por supuesto, pero pues ahorita es de día, es de mañana, me voy a poner mi tratamiento de este. Este es el de día. ¿Cómo sé? Bueno, el color del envase es diferente y también trae factor solar. Entonces, este, la de noche no trae factor solar y así es como la identificas. Algo muy importante, que por eso yo te decía, es importante tener una espátula a la mano. Súper, súper, súper importante. Y se me pasó a platicarte qué hago con la esponja conyac. Bueno, rápido te digo. La esponja conyac o el cepillito, una vez que ya, antes de ponerme el tónico, ¿no? Cuando hice el primer paso, ¿no? Que me lavé la cara y luego me paso el tónico. Bueno, el tónico lo dejo en pausa. Cuando me retiré la limpiadora, puedo tener humedecida mi esponja conyac o mojar un poco mi cepillito y darme un masaje en forma circular en mi rostro. Esto es con el cepillo facial. Y la esponja conyac, si ya la tengo bien humedecida, la voy a exprimir. Es buenísimo hacer esto, porque aparte que la limpieza es súper poderosa para removerte células muertas. Al momento de tú pasar o el cepillito, mejor aún, la esponja conyac, tú empiezas a hacer este movimiento con la esponja mojada y estás haciendo una limpieza mucho más profunda. Y al terminar, pasas el tónico. ¿Sí? Entonces es una maravilla, esta esponja te la recomiendo. Bueno, seguimos. Estaba en que me voy a poner mi crema de hidratante para el día. Fíjense, si tú te brincas ponerte la crema, lo que va a pasar es que tu suero se va a evaporar y no va a quedar donde tiene que quedar para trabajar tu piel. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que trabaje desde el fondo de la capa profunda de piel para poder lograr resultados del largo plazo, ¿no? Tener resultados que no porque deje de usar el tratamiento se me va a volver a colgar la piel. No, es un tratamiento que me va a dar en el momento. Y si se fijan, a mí ya el suero luego, luego se ve como un pequeño lifting. Bueno, eso es efecto inmediato, pero también hay un efecto de largo plazo que ya se queda en tu piel como solucionado, ¿no? Entonces, la crema de día, no le meto las manos, por eso es que usamos esta espátula o un cuchillito desechable, lo que tengas, pero que no le vayas a meter tus dedos. Y ya, te la pones y la distribuyes primero y luego empiezas ahora sí los masajes. En este momento, cuando estás aplicando la crema, aquí es donde vas a aprovechar para hacerte el masaje de la manera correcta, ¿ok? Y aquí es donde sí puedo darme vuelo dándome un masajito facial, que es delicioso hacerlo, pero también me va a ayudar a hacer un levantamiento de la piel. En la frente, listo, listo, ya quedé lista. Si tú quieres, también puedes aplicarte en la zona del escote la crema hidratante. El suero no tiene mucho caso, porque en realidad la piel del pecho pues nunca la vas a tener flácida o colgada, porque siempre está encima de los huesos. Pero lo que sí puede pasar es que se deshidrate y se arrugue, entonces hay que utilizar la crema hidratante desde la zona del escote. ¿Ok? Listo, ya terminamos. Esto, cuando tú ya aprendas a hacerlo de una manera más rápida, lo vas a poder hacer en menos de cinco minutos. Dos minutos, dice nuestra publicidad, pero bueno, si te quieres consentir, cinco minutos. A mí me encanta darme estos masajes y son fundamentales si tú quieres volver a tener la piel en su lugar. Y otra cosa que me parece bien interesante que encuentras en nuestro folletito que viene dentro de tu cajita de tratamiento es esta gimnasia facial que es especial para el lifting de esta zona. Entonces, esta gimnasia son dos ejercicios muy efectivos para lograr que esto se te vuelva a poner firme. Entonces, el primer ejercicio que vendría siendo este es poner las manos, así como el cruz, en la base del cuello, vas a levantar el cuello y vas a sacar la quijada hacia afuera. ¿Sí? Me voy a poner de lado para que veas qué es lo que sucede. Estoy así, levanto y jalo. Este es un ejercicio. Uno, dos, tres. ¿Ok? Entonces, cuatro. Y así, hacerlo por lo menos unas diez veces. Si puedes veinte veces mejor, es como cualquier ejercicio, hay que hacerlo por lo menos tres veces por semana para lograr la firmeza de esta zona. Y otro ejercicio, que es este que viene acá, es la sonrisa invertida. Y eso es reírte como payaso triste, ¿verdad? Y tú vas a sentir, es todo esto, fíjate cómo se jala cuando tú volteas la boca al revés. Entonces, ¿sí? Se jala automáticamente y eso es lo que también va a provocar una firmeza, una otra vez, ¿verdad? En esta zona. Como cuchero. ¿Te fijas? Se pone firme. Bueno, eso también repetirlo unas veinte veces. Bueno, pues eso es todo por hoy en nuestro pequeño tutorial de cómo usar tu tratamiento completo de Novage. Entonces, nos vemos a la próxima. Te mando un beso y espero que te pongas muy bonita y muy joven haciendo esto dos veces al día. Y si tú quieres resultados contundentes, como los que nos marca el tratamiento, que te va a volver a tener la firmeza de tu piel hasta en un 70% recuperada, necesitas usarlo tres meses, día y noche sin parar, para que tú veas un cambio notable. Listo. Un beso. Bye, bye.